Era las 7 y 45 de la mañana cuando un turismo ha arrollado a un ciclista de 40 años identificado con las iniciales JMMN y que falleció en el acto. El accidente tenía lugar a la altura del kilómetro 3,2 de la CM332 entre Albacete y Ayora en dirección a Albacete, todavía en su término municipal. Según fuentes de la investigación, la víctima era un interno de la prisión de la Torrecica que se encontraba en régimen externo. Aunque la investigación continúa abierta, fuentes de la Jefatura de Tráfico señalan a la posibilidad de que el interno fuese arrollado en su camino hacia la ciudad de Albacete tras pasar la noche en la prisión.